La reunión que vamos a tener es agradecer a Milar que hoy se encuentra aquí en Linares, que haya tenido la diferencia de reunirse con los directores de nuestros colegios públicos y un representante de la AMPA que hemos llamado. Y bueno, esperemos que sea productiva la reunión que vamos a tener, una reunión muy sectorial, muy, esperemos, muy aclaratoria, que aclaré muchísimo a esas dudas que tienen nuestros colegios por la situación que estamos viviendo, sobre todo aquí en Andalucía, y mirar, como siempre, está Linares en tu casa y ponerte a disposición tu partido. Me gustaría, yo este tipo de actos, sobre todo, los utilizo no tanto para hablar, sino para escuchar. Creo que es importante que las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de España, escuchen a la comunidad educativa y además de escucharles, aprovechemos también para agradecerles el magnífico trabajo que han venido realizando, especialmente estos dos, algo más de dos años de pandemia sanitaria, donde ese esfuerzo de nuestros maestros, de nuestros profesores, de las familias, de los directores, del servicio, de todo el servicio de limpieza de los distintos centros educativos, han permitido que nuestros niños y nuestros jóvenes se hayan podido seguir educando en las escuelas y además hacerlo en un entorno seguro. Algo que nos parece que ha sucedido en todos los países europeos y en todos los países del mundo y sin embargo esa apuesta por la presencialidad fue una apuesta casi, os diría, exclusiva de nuestro país y como digo, yo siempre que puedo, tanto públicamente como privadamente, le agradezco mucho a la comunidad educativa ese magnífico esfuerzo que realizaron y que vienen realizando durante la pandemia y ahora también acogiendo a esos 22.000 ucranianos que tenemos en este momento escolarizados en todo el sistema educativo español. Además, por supuesto, tendremos oportunidad de hablar de esa nueva ley de formación profesional que sabéis que se aprobó hace escasos meses, en el mes de marzo, una ley que nace del consenso y que busca sobre todo dar oportunidad a nuestros jóvenes y también mejorar la cualificación y la experiencia que tienen nuestros trabajadores. Y conocéis perfectamente que por parte del Gobierno de España en estos dos últimos años hemos financiado gratuitamente más de 19.000 plazas para los jóvenes andaluces que en este momento están matriculados en formación profesional. Tendremos oportunidades también, por supuesto, de hablar de la escuela infantil, una etapa educativa y que es absolutamente fundamental en el proceso evolutivo y educativo de nuestros niños. También en el caso de la Junta de Andalucía vamos a financiar la creación estos años de más de 12.000 nuevas plazas y todos estos sonarían un poco los distintos temas. Como digo, venimos a escuchar sobre todo a la comunidad educativa que es de lo que se trata.